Yo soy el Cinceleja Soy el Rey de la Sabada Que cuando me tomo un trato Yo mando allá en la parranza Y como soy buen paquete Yo domino a las puntiallas Porque ellas a mí me quieren Porque tengo mucha plata Y esto lo ha bailado mi viejo Con Carlos Piña Y esto lo ha bailado mi viejo 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 ¡Belle Roque!